Wey, tú sabes lo que me hiciste, ya no me estés buscando Yo ya te olvides de hace rato y ya no tengo ningún interés Si en algún momento pensaste que iba a estar llorando O que me iba a doler Hace rato tiene el corazón Con llave guardadito en el cajón Se puso bling los heels y afuera La baby ya dejó la pena Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ey, ya está metido en el papel Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parir Yo hablo en la calle, perdona que me jalle Y vine buscando un malandro que me restraye Tú conoces uno, dame los detalles No te me compliques, bebé, no te me rayes Oh, guay Oye, cero drama, yo no sé que te trama Si yo soy simple, solo requiero lana Te me haces lindo, dime cómo te llamas No es pa' largo, se acaba mañana Qué mala grama, otro tequila Oye, seguro que la pena se aniquila Que yo estoy en otra, vine que una sepámela Dale mi Kenia, ven y cántamela Hoy no estamos para regalarle Ni pa' darle lágrimas a nadie Ey, yo estoy metido en el papel Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive, dama free Quiere salir La vida es un party, viene y va Póngale más limón y sal Y aunque se caiga este lugar No vamos a parar VIP tocando el sky MVP con un nuevo style Me pegué como las spies Ice, 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 ice La nena se lo tomes yo Lo vendió sin tener un show ¿Dónde se compra tanto flow? Ice, 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 ice Es la villana con ¿Qué le expliqué? Miss Kenia Oz Linda las dos ¿Dónde se compra tanto flow? ¿Dónde se compra tanto flow? ¿Dónde se compra tanto flow? Ice, 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 ice